Te mando flores Y luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca Dormir Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Ningún lugar está lejos Para encontrarnos todos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca Dormir Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Ningún lugar está lejos Para encontrarnos todos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Y en tempranito levántate a regarla Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda Y la margarita que se llame Mariana